Hola chicas de mi canal, buenas tardes, espero estés muy muy bien, te manda saludos tu amiga Shami, bienvenidas a este que es tu canal y bueno pues hoy estoy aquí para presumirles mis cejas con los nuevos productos Mary Kay que me fascinaron que son el gel voluminizador que es este y el lápiz definidor, estos son un par mousse que debes tener en tu cosmetiquera yo usé, parecerá mentira, pero usé el dark blonde que en mi cejita, aunque tengo el cabello pues oscuro usé el dark blonde que me gustó mucho porque se ve como un cafecito, aparte las deja bien peinaditas quiero que entonces veas como lo hice, si y me definí y ahora pues me estoy definiendo la cejita con el lápiz dark blonde también igual, el mismo tono y solamente lo que hice fue como darle figura, acá por ejemplo me falta un poco quiero que tú veas, te voy a dar más figurita y precisión aquí en la puntita, la ceja, si ves, entonces también por la parte de abajo aquí me falta bellito porque me di una caída, una macheteada y bueno, esa es la manera de colocar lo que es el lápiz del definidor de cejas está padrísimo, me encantó el tono, me gusta porque se ve súper natural me gusta como se me ve la ceja, no se ve tan marcada, eso me encantó y bueno pues te invito a que los pruebes y que los tengas en tu cosmetiquera te mando un besote tu amiga Shami y espero hacer pronto más videos para que estemos aquí conectadas en este mismo canal, bye